Para que no se vea como me pongo mi armadura Algunos me preguntaban que si estaba viendo Saint Seiya No, de hecho estoy usando el intro del Fénix Por ahí dirán, oh crece en el Fénix, es una cultura pagana No, me gusta el intro, la entrada heroica que hacía el caballero del Fénix Cuando entraba a defender un tipo antihéroe No me considero ni héroe ni antihéroe Pero me gusta poner ese sonido de batalla Y vamos a dar batalla cultural, teológica Respecto a los testigos de Jehová Y les tengo una premisa La premisa que les quiero dar es que Mi pastor en mi iglesia local Le hice la propuesta de abrir un estudio apologético Que he titulado ¿Cómo presentar el Evangelio a los testigos de Jehová? Ya después les daré más detalles porque no será como el estudio que llevé del club de lectura del libro de César Vidal Que se llama ¿Cómo presentar el Evangelio a los testigos de Jehová? Será algo diferente, muy puntual, muy práctico Ni siquiera le he dicho a Pastor Nelson Ya por ahí le caerá de sorpresa Quiero proponerle a ver si una de esas clases él nos acompaña también Pero bueno, sí, porque yo digo ¿Por qué esconderse cuando lleve un testigo de Jehová? Mejor enseñarle a los hermanos cómo abrirles la puerta a los testigos de Jehová Pero bueno, el video de hoy se llama Los testigos de Jehová nos explican la doctrina de la barba Aunque ellos van a decir que no es una doctrina Que nunca dijeron que estaba prohibida Bueno Vicente, tu cuerpo gobernante te deja en ridículo de nuevo Lo siento, así tendré que decirlo Vicente, tu cuerpo gobernante te sigue dejando en ridículo Por cierto, todos los créditos de este video al cuerpo gobernante a JW Después subiré completo el video para que lo puedan ver Pero esta es la primera parte y todo es tomado de JW Todos los créditos a ellos Entonces para que no me hagan después, no me tengan problemas con los derechos de autor Bienvenidos queridos hermanos y hermanas a nuestro nuevo informe El hombre que más caras hace Comencemos con un breve repaso de algunos desastres Que han estado afectando a nuestros hermanos en los últimos meses En septiembre, nuestros hermanos de Grecia soportaron lluvias intensas y grandes inundaciones En octubre, nuestros hermanos de México se enfrentaron a un huracán de categoría 5 Que causó daños muy extensos Ok, aquí hace la premisa El buen cuerpo gobernante de Por ejemplo en México Esa fue en Acapulco Acapulco Guerrero De las otras que está mostrando Yo no puedo decir si fue verdad o no De Acapulco lo confirmo Fue un desastre natural Más allá de categoría 5 Creo que fue algo inesperado Algunos conspiracionistas dicen que fue un huracán creado Bueno, en fin De hecho tengo una amiga, una hermana en Cristo Pues que casi pierde su brazo Su mano, perdón Por causa del huracán En el suceso del huracán Aquí hace la premisa de que ellos ayudaron a los hermanos en Acapulco No conozco a un solo testigo de Jehová Que pueda demostrar que les llevó ayuda del cuerpo gobernante Lo que si hacen es ayudar a algunos de sus ancianos Que están en posiciones más altas Pero no ayudan a los testigos de Jehová Yo Si Y lo digo aquí públicamente Si un testigo viene a mi canal y me da evidencia Yo Doy mi palabra que públicamente diré ¿Saben qué? Me equivoqué Los testigos de Jehová si ayudan a todos los testigos Por lo menos a los testigos de Jehová Porque el cristianismo en general La cristiandad Ayudamos a cristianos y no cristianos En mi iglesia De hecho la ayuda alimenticia se da aún más Así podría decírtelo A los de afuera que a los de adentro Los de adentro no andamos buscando ayudas sociales Aunque si lo hacemos cuando algún hermano está en necesidad Pero en general mayormente la ayuda es hacia los de afuera Porque son a los que queremos que conozcan y escuchen Y se den el tiempo de escuchar la palabra de Dios Ayudamos a creyentes y a no creyentes Lo mismo Tengo que reconocer la iglesia católica también Tiene sus ayudas Los testigos de Jehová No ayudan a nadie Porque para ellos el alimento espiritual es más importante que el físico Y cuando ayudan No ayudan a todos sus hermanos Solo ayudan Aunque ellos dicen que ayudan a todos los testigos de Jehová Pero solo hay ayudas para los que están en posiciones altas A los de a pie A los testigos de Jehová de a pie Con los que yo platico La indicación es vayan a que el gobierno los ayude Y ahí van pues a pedirle a Andrés Manuel De una manera indirecta A pedirle que Andrés Manuel les ayude Y que bueno ¿no? Que bueno que él les ayuda Él no se pone a ver El gobierno de Satanás Como le llaman ellos Pues no se ponen a ver ni de qué religión son Les dan Yo eso sí vi videos Cómo se les entregaron Refrigeradores Lavadoras O sea Y yo sé Con eso no es No es toda la ayuda que la gente necesita Aún se necesita más En mi iglesia Hay un grupo que se llama Capellanes Chaplains Corp Tengo Ellos sí tengo videos Tengo evidencia de la ayuda que se dio Cuando quieran Cualquiera De aquí Católicos Testigos de Jehová Ateos Yo les puedo mostrar Pues que mi iglesia también apoyó en eso Ellos fueron a instalar No sé cómo se les puede llamar Pero tomas de agua Para potabilizar agua No había agua Entonces Ellos entregaban más de 10 garrafones Al día A la gente No sólo a los de nuestra iglesia Sino de la gente en general Yo quiero que un testigo de Jehová Me haga pedir disculpas Y lo haría Lo haría De verdad lo digo honestamente Yo lo haría Si un testigo de Jehová Me demuestra con evidencia Aquí En el canal Que ellos ayudan Ya no les pido Que me muestren Porque ellos dicen Que también ayudan A la gente de afuera El mandato de Cristo es Qué beneficio hay De ayudar A tus enemigos Ayuda a los que Perdón Qué beneficio hay De ayudar a tus amigos O a los que son tus hermanos Eso Eso hasta los paganos Lo hacen La pregunta es ¿Ayuda? ¿Ayudas a tus enemigos? Y aunque no vemos Como cristianos Yo no veo Como enemigos A los que no tienen La fe que yo tengo Si Los testigos de Jehová Y lo han mencionado En otros broadcastings Ven como enemigos A los que no son Testigos de Jehová Ahora Ya no les pido Muéstrenme Que les dan ayuda Solamente Muéstrenme Que ayudan Uno A los de afuera Lo cual no van a poder hacer Dos Digamos Ya no me pueden mostrar Que les ayudan A los de afuera Muéstrenme Que les ayudan A los testigos De a pie Levantan Colectas Dando donaciones Para este tipo de eventos Dinero que jamás llega Es tan peor Que el gobierno Que los gobiernos corruptos Que tanto se quejan De que Se roban las ayudas Y eso es verdad Hay muchos En el sexenio de Calderón En el de Peña Nieto Yo no sé Si en este No digo que sí O no digo que no Hasta ahorita No he visto evidencias Tal vez después salgan No lo sé Pero yo he visto En el sexenio de Peña Nieto De Calderón Tráilers y tráilers Llenos Que se robaban las ayudas Y luego las usaban Para comprar votos Ellos sí compraban votos Ellos sí Abusaban de la necesidad De la gente Para comprar votos Pero bueno Muéstrenme Muéstrenme por favor Que las ayudas De los testigos De Jehová Que las ayudas Aportaciones voluntarias Que dan De verdad Llegan a los testigos De Jehová Necesitados Muéstrenme por favor Un testigo de Jehová Yo les doy foro aquí Es más Si ustedes me dicen Pero quiero que guarde silencio Veinte minutos Yo muestro la evidencia Yo lo cumpliría Y en noviembre Nuestros hermanos De Filipinas Sufrieron un terremoto De magnitud Seis coma siete Por desgracia A causa del terremoto Murió una de nuestras hermanas Y resultaron heridos Diez hermanos y hermanas Oramos siempre Por las víctimas De los muchos desastres naturales Que están sucediendo Orar es bueno La Biblia nos manda Orar unos por otros Pero Si eso solo se queda En oración Pero nunca mandan Porque a ellos No les interesa Mandar ayuda física Ellos me lo han dicho ¿Para qué? ¿Para qué mandar ayuda Que se va a caducar? ¿No? Es terrible La insensibilidad Y la pobre teleogía De un testigo de Jehová En todo el mundo Les damos las gracias A todos Por su apoyo Y sus oraciones Algunos Están colaborando En las labores De socorro Apoyo que nunca va a llegar ¿Verdad? Apoyo que nunca Les va a llegar A los testigos Colaboraciones de socorro No he sabido Ahora Tengo que aclarar Digo no he sabido No he sabido También hace actividades Actividades de socorro Tengo un hermano Que es paramédico De hecho Quiero entrevistarlo Un día En el podcast No para hablar De los testigos De Jehová Sino para que Nos Porque De hecho Él no sabe Nada de testigos Pero él es paramédico Me estaba platicando De las anécdotas Que tiene Como paramédico Pero bueno En fin No he sabido Nunca de testigos De Jehová Ayudando en actividades De socorro No he sabido Repito Muchos de ustedes Además Demuestran su generosidad Haciendo donaciones Que nos permiten Cubrir las necesidades De todos nuestros hermanos Y reconstruir Sus casas Y sus salones Del reino Si hay un testigo De Jehová En mi canal No ex testigo Un testigo De Jehová En mi canal Que me pueda demostrar Que el cuerpo gobernante Le ayudó A reconstruir su casa Venga aquí Por favor Es el momento Preciso Para que Cristiano Prudente Pida disculpas Es el momento Preciso Para callarle la boca A los apóstatas Es el momento Preciso Para desmentir Todas las mentiras Que se dicen De los testigos De Jehová Venga aquí Demuestre que el cuerpo Gobernante Le construyó su casa Aquí en Tijuana Muchas personas Subió unos videos Recientemente No se compara A los huracanes Mencionados aquí Pero Varias personas Perdió su casa Y Yo quisiera saber Un testimonio Dos testimonios De testigos de Jehová Que el cuerpo gobernante Le dijo Sabes que aquí está Toma Te reconstruimos tu casa Amueblada Te damos lo que necesitas Sigo esperando Estos Estos son como Como el chupacabras La gente habla de ellos Pero nadie los ha visto Nadie puede dar Evidencia Les estamos Muy agradecidos Por su ayuda En nombre del cuerpo Gobernante Muchas gracias En nombre del cuerpo Gobernante Ahora El resto del informe Menos Anthony Morris A ese ya lo votamos Por allá Llevará el siguiente título Nos recomendamos Como ministros De Dios Estas palabras Se toman De segunda Los Corintios 6.4 Allí el apóstol Pablo dijo Nos recomendamos Entonces vamos a ver El siguiente O sea Ese fue como Los anuncios El preámbulo Para el tema Principal Este Que no le pusieron Aclaración Sobre la barba Sino Nos recomendamos A nosotros mismos Ese Ese va a ser El título Del video De ellos Nos recomendamos Como ministros De Dios Estas palabras Se toman De segunda Los Corintios 6.4 Allí el apóstol Pablo dijo Nos recomendamos Como ministros De Dios En todo Lo que hacemos Y eso Que significa La not No se si es un resumen De su traducción Pero la reina Valera Dice Nos recomendamos En todo Como ministros De Dios Con mucha paciencia En tribulaciones En necesidades En angustias Está de estudio En inglés Dice que El verbo griego Traducido como Nos recomendamos Da la idea De Probar O demostrar Ser Y como Demostramos Nosotros Que somos Ministros De Dios Una forma Importante Es Con nuestra Apariencia Todos Queremos Una buena imagen Del Dios Al que amamos Y servimos Como lo hacemos Aplicando Los principios Bíblicos Por ejemplo Pensemos En el principio Que aparece En primera Timoteo Capítulo 2 Versículos 9 y 10 Igualmente Las mujeres Deben vestirse Con ropa Apropiada Y arreglarse Con modestia Y buen Juicio No con Peinados De trenzas Y oro O perlas O ropa Muy cara Sino Con buenas Obras Como es Propio De mujeres Que afirman Tener Devoción A Dios Aquí pues Ya se van A meter Con el tema De la barba Pero primero Vamos a Decirle a las mujeres Cómo vestirse Este Voy a dejar Aquí la primera Parte de este Video Vengo Llegando Del trabajo Así que Pues bueno No tengo Oportunidad De terminarlo Dura 19 minutos Y en 3 minutos Apenas Yo he hablado 15 Así es que Ya en la siguiente Parte Los voy a dejar Este Completo Para que vean Lo que van A tener Que decirnos Del tema De la barba Y cómo El cuerpo Gobernante Sigue dejando En vergüenza A los testigos De Jehová De a pie Dios te bendiga Cristiano Imprudente Gracias por Escuchar Mientras tanto Les informo Que los políticos Transa Se roban 500 mil millones De pesos Cada año Y ya compraron Un avión Presidencial Cuando tienen Nuevo arma Cuando tienen Nuevo arma Cuando tienen Nuevo arma No quieren Que se escuche Mi voz Ni que aparezca En la televisión No Me quieren borrar Me quieren borrar Sin corrupción No No Sin privilegios No No Me quieren borrar Me quieren borrar De lujo Sin corrupción No 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 Sin privilegios No No Me quieren borrar Me quieren borrar No quieren que se escuche Mi voz No Ni que aparezca En la televisión No Me quieren borrar Me quieren borrar No 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 Vamos a ver No 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 ¡Suscríbete al canal!